Estar preso, obvio que no está bueno, pero estar acá es más que nada para recapacitar y aprovechar el tiempo que estás acá para pensar de buena manera, ¿no? Buenos días, buenos días, Nacho, qué tal, qué hermoso que está, qué lindo, me encanta, de rosa, la corbatita, ¿quién le planchó la camisa? La camisa me la planchillo. Ay, cómo quiero a Nacho. Bueno, Nacho, vamos con la actualidad. Yo hoy amanecí y me entero que hoy es el juicio de elegante, ¿no? Pero yo digo, ¿qué pasó? Yo pensé que todo se había calmado y que había quedado en la nada. Pues no, pues no es así. No, no quedó en la nada, Carmen. Te hago una pregunta. ¿Pos te lo imaginás elegante detenido? No. ¿Elegante preso? No, preso. ¿Y cuantos años piden? Y mirá, tiene una pena en expectativa, Carmen, que puede llegar a los 15 años de presión. Es mucho. Por ahí de 19, ¿no es mucho? Sí, es mucho porque los abogados creyentes, es decir, los abogados que están defendiendo a la gente que lo acusa, ya adelantaron en la previa del juicio que ellos van a pedir una pena por lo menos de 12 años de presión. Es mucho. Pero, mirá, se cometió algo gravísimo, como matar a alguien, pero ¿por qué tanto...? Bueno... A ver, vos, ¿por qué no me explicás? A ver, eh... Bien didáctico, para que la señora y el señor entiendan. ¿Por qué hay tantos años? Contemos un poco la historia porque, en realidad, Elegante... Vamos a refrescar, porque hace bastante ya de esto. Sí, Elegante no... ¿Un año? Sí, Elegante no llega, Carmen, por un solo delito. Sí. Elegante llega por varios delitos a juicio. Yo creo que tenía cuatro... Sí, el juicio se va a desarrollar a partir de un rato nada más en el tribunal número 3 de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Es un tribunal muy conocido que está en la calle 27 al 600. Van a ser varias jornadas, 8, 9, 10 y 11 de octubre. Es decir, durante toda esta semana y algo de la próxima. Los delitos que le están imputando Elegante son... Amenazas agravadas... Sí. Privación ilegítima de la libertad, que es el delito más grave. Sí, sí, sí. Tenencia de estupefacientes... Y encubrimiento calificado. De armas no, ¿no? Porque te acordás que se había dicho que las armas eran de juguete... Las amenazas agravadas están agravadas por la utilización de un arma. Si yo a vos te amenazo con un arma de verdad... Sí. Es una amenaza agravada. Sí. Ahora, si yo te amenazo con un arma de juguete... Y yo no lo sé. Claro. O un arma o una réplica... Vos no lo sabés. No. Por lo tanto, ¿para vos qué es? Es un arma y me estás por disparar. Y si yo tengo algo, te clavo un cuchillo o que me quiero defender. O te tiro un tiro. Ese es... Y eso puede pasar. Sí. Ha pasado. Ese es el tema de fondo. Y además, Elegante tiene un agravante. Porque las personas que estuvieron privadas de la libertad... Eran funcionarios públicos. Eran dos empleados municipales. Un hombre y una mujer. A ver, ¿cómo es la secuencia para reconstruir un poco lo que pasó? Bueno, un grupo de amigos de Elegante tiene un conflicto con otro grupo de personas... ...en la salida de un boliche. Sí. Él tiene como un grupo de referencia, de amigos, de conocidos, de vecinos, de toda la vida... ...que le dice la mafiglia, como si fuera una especie de mafia. Sí. Una de esas personas lo llama y le dice... Mirá, tuvimos un problema, tuvimos una pelea, una discusión... ...nos tienen detenidos acá, lo de la municipalidad, no sabemos si son policías o no... ...y Elegante, que estaba en el country, Banco Provincia, de General Rodríguez... ...donde él se está haciendo la casa, dijo... ...quédate tranquilo, ahora voy para allá. Ah, bueno. Fue y aparece una secuencia donde están los videos... ...donde para el auto de él, que es un BMW blanco muy conocido... ...donde se abre la puerta, sube una persona... ...esa persona dice que lo hicieron subir por la fuerza y amenazado con un arma. Sí. Hay una mujer ahí también. Claro. El auto camina, es decir, anda a unas cuadras y le hacen lo mismo a otra mujer. Y los suben a los dos, los suben a los dos al auto, los mantienen durante... ...por más de 20 minutos dando vueltas y diciéndoles... ...si no largan a mis amigos, si no largan a mis amigos, ustedes se quedan acá con nosotros... ...nosotros no lo vamos a dejar salir. Y la gente esta dice que los amenazaba con un arma. A ver, ¿cuál es la traducción de todo esto para el Código Penal? Para el Código Penal es lo siguiente. Darío Torres y Rosa Pazí, que son los denunciantes, dicen... ...él repetía de manera constante, si no sueltan a mi amigo, yo no lo suelto a ustedes. Tomó por la autopista del oeste, fuimos hasta una estación de servicio... ...nos amenazó permanentemente y cuando le confirmaron que los amigos habían recuperado la libertad... ...y él nos dejó salir. Ok. Y por eso a él lo meten preso... Estuvo 100 días preso en la DDI de Quilmes. Sí, tres meses. Es decir, esta es la interpretación jurídica. Te hago las dos interpretaciones, Carmen. La interpretación jurídica es, si yo tengo un vaso de agua y tengo... Se los hago bien gráficos. Tengo un fiscal que dice que yo soy culpable y me imputa. Empiezo a tirar agua en el vaso. Tengo un poquito así. El juez de la causa, en este caso provincia de Buenos Aires, coincide con el fiscal. Le echa otro poco más de agua. Vamos llenando el vaso. Está el vaso así. Y después, la Cámara de Apelaciones dice que ese juez y ese fiscal tienen razón. ¡Guau! Todos se encuentran en contra de elegante, ¿no? Me procesan por varios delitos y quedo con prisión preventiva. ¡Ah! Y llego a juicio en libertad porque contrató un muy buen abogado penalista, que es Diego Estorto... ...que lo sacó de la cárcel después de que varios abogados habían hecho varias macanas. Sí, sí. Lo sacó de la cárcel y le permite llegar hoy en libertad. Pero elegante llega con el vaso así de lleno como mis manos. Así de lleno. Al borde. Y acá viene la interpretación jurídica y después te hago la práctica. Artículo 141 del Código Penal. Privación ilegítima de la libertad común. Sí. Es decir, cuando vos retenés a alguien. Pena de seis meses a tres años de prisión. Sí. Si vos a esa persona la mantenés bajo amenaza o violencia, como por ejemplo con un arma... Sí. Artículo 142, la pena va de dos años a seis años. Ah. Y si vos a esa persona es un funcionario público, como en este caso, empleados municipales, hombre y mujer, dos. Artículo 144 bis del Código Penal, pena de cinco a quince años de prisión. Bien. Siempre te pregunto lo mismo. ¿Se suman esas penas o solamente queda la más grande? En este caso, por los agravantes, va la más grande. Va la más grande. De cinco a quince años de prisión. Vamos a ver qué evalúan los jueces. Pero lo que yo te digo, y esto es en cuanto a... Salgo de lo jurídico y te digo desde la práctica. Cuando a vos todos te dicen, sos culpable, llegás al juicio complicado. Ah, es complicado. ¿És sigue con el mismo abogado? No, ahora cambió. Ahora tiene un abogado... ¿No es más complicado haber cambiado? Sobre ya, sobre el... Yo, consejo de amigo, hubiera ido con el mismo abogado. Con el mismo abogado. Yo también. Yo también. Estamos en Mercedes. Porque...